Seguimos hablando de los temas que nos interesan y, por supuesto, el tema de los créditos, sobre todo los créditos hipotecarios, es un tema que facilitaría nuestra vida de manera importante. Bueno, pero es una rara avis en nuestro país. La última gran movida de créditos hipotecarios tuvo que ver con los créditos UBA, que ustedes saben se han convertido en un problema serio para aquellos que los tomaron, porque por la inflación las cuotas han ido escalando de una manera que en muchos casos los convierte en inaccesibles. Bueno, este tema se trató la semana pasada en Diputados, hicieron una serie de cambios para que la situación sea más sobrellevable por aquellos que tomaron estos créditos, pero vamos a hablar de la especie crédito hipotecario con el economista Aldo Abram, que estudió la caída de esto que es básico, elemental, cotidiano en las economías estables y que en Argentina es prácticamente inexistente. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto para mí estar charlando contigo. Gracias, gracias. Bueno, Aldo, según la información que ustedes en la Fundación Libertad y Progreso estuvieron confeccionando, armando, cada vez es peor la situación de los créditos hipotecarios en el país, siendo que se trata de una herramienta básica para poder acceder a la vivienda. Sí, lamentablemente, si uno mira lo que ha sido la evolución hasta ahora, desde 2001 a esta fecha, los créditos hipotecarios han bajado más del 90%, dependiendo de la medida que uno tome. Claro. Nos da un derrumbe, ¿no? El derrumbe que ha habido en términos de disponibilidad de poder tener una vivienda, ¿no? Sin tener toda la plata junta el primer día. En esta gestión, no más, ha bajado alrededor del 65%. ¿Esta gestión qué es? ¿La gestión de Alberto Fernández? La gestión de Alberto Fernández. Y es más, hoy, para que la gente lo entienda, todo crédito necesita como insumo que alguien, uno de nosotros, una empresa, vaya y haga un depósito, tenga sus ahorros en un banco, ¿no? Y del otro lado hay crédito. Hoy, del total de depósitos, poco más de un 1% está destinado a crédito hipotecario. Eso, para que también la gente lo entienda fácil por qué pasa, porque solo el 33%, un tercio del total de los depósitos, o sea, el insumo ese que da origen a los créditos, va para el sector privado, para todos los usos que le podemos dar el resto, se lo absorbe el gobierno y el banco central para financiar fundamentalmente el exceso de gasto del gobierno, ¿no? Entonces queda muy poco para el sector privado. Y de ese poco que queda, mucho menos, muy poquitito, en total va a parar, en definitiva, a créditos hipotecarios. Entonces acá, para ver cuál es la solución a este problema, una que es muy importante es que en el futuro tratemos de elegir un gobierno que nos respete como ahorristas, ¿no? Porque cuando vos vas a buscar un banco para poner tus ahorros, vos lo que estás decidiendo es a quién le vas a confiar tu plata, ¿sí? No es del gobierno, es tu plata para que la administres, ¿no? Y porque confías en ese banco, que lo va a hacer bien, que te va a dar el mejor rendimiento por el riesgo que significa darle esa plata a ese banco, porque tenés confianza en él. Y resulta que después viene un funcionario del banco central o del gobierno y maneja tu plata. Vos no le diste a ese funcionario el rol de manejar tu plata. Vos se la diste al banco. Y entonces así es como termina pasando y ha pasado, lamentablemente, muchas veces a lo largo de la historia de la Argentina, que terminan confiscándote los depósitos, 1989, por ejemplo. 2001, 2002, con la pesificación de los depósitos en dólares para, con la plata de los ahorristas en dólares, subsidiar a los deudores en dólares, ¿no? Entonces vos decís, no, yo no pongo la plata para que me la maneje y haga política económica un funcionario, ¿no? Entonces la gente deja de poner plata en los bancos. De hecho, el crédito, si bien lo estuvimos midiendo en términos de depósitos, el crédito hipotecario, encima es muy chiquitito porque poca gente ahorra en los bancos porque no tiene, digamos, la confianza de que no se lo van a dar usando el gobierno de turno como si fuera propio, ¿no? Porque no se vayan ni siquiera de los bancos. Eso es de los ahorristas, ¿no? ¿Y quién toma ese 1% de hipotecarios? ¿Individuos o personas jurídicas, empresas? Mirá, son cada vez más chiquitos porque los créditos hipotecarios para las personas físicas han tendido a desaparecer. Y ahí hay otro problema como opción para la gente, ¿no? Hay otro problema más. O sea, después también tenés a los bancos. ¿Qué incentivos tienen los bancos para apretar un crédito hipotecario? Si ellos lo dan bajo ciertas condiciones y luego un gobierno viene y le cambia esas condiciones, lo cual implica que pierdan plata. Entonces también es cierto que vos vas a atender a dar menos créditos hipotecarios. Y eso nos lleva al tema, por ejemplo, de los créditos UBA. Cualquier persona que hubiera tenido, digamos, los ingresos necesarios para tomar un crédito UBA, que por temor a... porque por ahí sus ingresos no eran muy estables en el tiempo, por temor, ¿no? Decidió seguir alquilando y está infinitamente peor que alguien que tomó un crédito UBA. De hecho, si te pones a dar, la morosidad es poco más de un 1% del total de créditos hipotecarios. O sea, esto que acaban de aprobar es un absurdo. O sea, cualquier persona de vuelta que tiene un crédito UBA está mejor que, digamos, una persona que estaba igual en su momento que decidió por temor, por incertidumbre, porque obviamente tomar un crédito no tiene incertidumbre, está mejor que alguien que... Siguió alquilando. Siguió alquilando. Hoy vos no... ese señor tiene su propiedad, la ha ido pagando, o sea, que tiene un pedazo, aunque sea de su propiedad. La podrá vender y recuperar algo. Claro. El otro señor no tiene nada. Es más, ¿no? No solamente no tiene nada. El otro señor, mientras siga pagando, sigue pagando su propiedad y viviendo de su propiedad. O sea, hoy vos ni siquiera sabés si te renuevan el contrato si estás alquilando, ¿no? Todo esto es cierto porque antes se aprobaron dos pésimas leyes de alquiler, ¿no? Pero bueno, pero son... digamos, son realidades que uno puede comparar, ¿no? O sea, es mentira que un tipo que sacó un crédito UBA, yo, cuando me preguntaban mis amigos en su momento, yo les decía, lo único que vos tenés que decidir, tener en cuenta, es que seguiste... ¿Cuál es tu estabilidad laboral? O sea, que vas a seguir teniendo más o menos los ingresos hacia adelante y sacar el crédito UBA, vas a estar mucho mejor que alguien que alquilando, ¿no? Y sigo pensando que es un estupendo negocio. De hecho, la mayoría de los tenedores de crédito UBA no se quejan. Claro, decís que la morosidad apenas alcanza al 1%. Y entonces, ¿por qué este afán de resolver la situación del crédito UBA que implica a mucha menos gente y no resolver la ley de alquileres? Que impacta en todos. Porque una cosa es transferirle el costo de resolver ese problema. Como lo están haciendo, de vuelta, una minoría de gente que tiene crédito UBA, que no lo pueden pagar, muy chiquito, un porcentaje muy chiquitito, pero transferís a los bancos y vos quedás como rey. Para los que tienen ese problema y para los que no lo tienen y que como no saben, no saben, por ahí están alquilando y están peores y nadie los está subsidiando ni les está sacando las papas del fuego, pero dicen, uy, pobrecito lo de crédito UBA. Claro. No, pobrecito nada, pero esa demagogia paga. Ahora, salir a decir que te equivocaste dos veces, cuando las dos veces te avisaron, porque en cada una de las ocasiones en que se discutieron las anteriores leyes de alquileres, las dos últimas leyes de alquileres, muchos, entre ellos yo, salimos a decirles, miren que esto va a implicar un mayor costo para los inquilinos y además una menor oferta de alquileres, ¿no? Y no nos dieron bolita, obviamente aprobaron la primera al año, claro, el desastre era tal, que había generado la primera, que salieron así, bueno, ahora hay que cambiarla, ¿no? Y la cambiaron. Pero la cambiaron para peor y le dijimos esto porque lo anterior, dijo lo anterior, ¿no? Y claro, ¿el resultado cuál fue? Que más desastre todo el día. Menos propiedades, menos propiedades en el mercado. Y ahora esto se va a volver a tratar el 23 de agosto, esperemos que se encuentre un equilibrio para beneficio de todas las partes. Pero volviendo a los... Lo que hay que hacer es dejar que la gente negocie libremente. Claro. Lo mismo con la gente que tiene créditos UBA y no lo pueden pagar. Tampoco al banco le conviene tener que salir a liquidar la propiedad. En general eso, renegocia de alguna forma esos créditos. Claro, prolongan en el tiempo, pero conservan la propiedad. Y además pactándolo entre las partes, no con una imposición. Que vos, un gobierno... O sea, nosotros le estamos diciendo en este momento a los bancos que cada vez que ellos tengan un crédito, corren el riesgo de que si del otro lado no quieren o no le puede pagar, los tiene que subsidiar. O sea, pagar menos crédito, ¿no? Claro, explícale a los accionistas de un banco, de un banco del exterior, que si esto ocurre, bueno... ¿De un banco de acá? Sí, sí, también. Todos se van a ver perjudicados. Entonces vos después le vas a ir a decir a esos bancos por qué no salen y dan crédito hipotecario. Y por qué no, porque me cambias las reglas. Exactamente. Tal cual, tal cual. Entonces por eso no tenemos créditos hipotecarios. Pero esto se resuelve. No se paga políticamente, pero empeora el bienestar de todos nosotros. A ver, ¿esto cómo se resuelve? ¿Con un Estado que deje de absorber el dinero disponible para préstamos? Por un lado, un Estado que se deje de meter en las decisiones que toman los bancos, porque de vuelta, la plata de los bancos es del ahorrista, y el ahorrista cuando decidió en qué banco la pone, decidió quién administra su plata. La plata del ahorrista. No le dio el manejo de la plata del ahorrista. Ese ahorrista al gobierno o al funcionario del Banco Central. Se está metiendo con algo que no le corresponde al gobierno y al funcionario del Banco Central. Entonces la gente deja de poner su plata en los bancos. Si dejamos de poner la plata en los bancos, del otro lado no es que no hay crédito hipotecario. No hay crédito para nadie, ¿no es cierto? Claro, claro. No hay insumo para prestar. Segundo tema, si vos me aumentás a mis bancos el riesgo de dar un crédito hipotecario, porque te metés a tomar medidas arbitrarias, bueno, entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener menos incentivo para dar crédito hipotecario. O sea, de esos pocos depósitos que ya me están poniendo, voy a dar mucho menos de lo que hubiera dado antes en crédito hipotecario. Y el que se va a embromar es el tipo que no tiene acceso, en definitiva no va a tener acceso al crédito hipotecario. O sea, claramente acá, si el gobierno quería dar una solución a lo que correspondía, no digo que me parezca bien, voy a decir ahora, ¿sí? Es de alguna forma asumir, digamos, subsidiar, ellos, ese crédito hipotecario UBA, ¿no? Pero no darle una carga pública a un banco, porque después ese banco pierde interés en dar crédito hipotecario. Y una lástima, porque por un porcentaje chiquitito... Se perjudica a todo el resto. Se perjudica a todo el resto. Y ojo, y cuando uno piensa... El otro día me decía alguien, un periodista, que decía, no, y una cosa cuando hablando de este tema, me dice, no, hay mucha gente joven que se va, que se va frustrada justamente por eso. Vos no tenés ninguna perspectiva, si no tenés un papá con plata, de poder comprarte tu propia vivienda. Es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante. A mí me lo dijo mi hijo. Mi hijo me dijo hace un par de años, ustedes son la última generación que pudo acceder a la casa propia, que te diga esto tu hijo, un pibe de 20 años, con educación, formado, y que ya a los 20 años no tiene expectativa de tener su casa, la verdad es muy duro y entendés, bueno, que en algún punto busquen... Entendés la cantidad de macanas que hemos hecho, ¿no? Sí. Y no, que en algún punto busquen un mejor futuro en otro lugar. En otro lugar, donde tienen crédito hipotecario. Claro. Porque, bueno, todos deben estar pensando en Europa, Estados Unidos, en visión, países vecinos. También. La mayoría tienen crédito hipotecario, ¿no? Claro, claro. Tienen acceso, o sea... El boom que hay en Paraguay, sin ir más lejos, el boom de inmobiliario que hay en Paraguay, es todo en base a crédito hipotecario, para el que quiera acceder. Pero ¿por qué? Porque allá no se hacen justamente las cosas que hacemos los argentinos. Y después de hacer todas esas cosas, y encima aplaudirlas, porque seguramente los deben haber aplaudido a los legisladores que aprobaron esto en UBA, sí, lo mismo que aplaudieron a los que aprobaron las dos anteriores leyes de alquileres, las consecuencias negativas, sí, las paga la gente. Muchas gracias, Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós.